16 agosto, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto a la Secretaría de Cultura de Morelos, mediante un breve comunicado informó que de acuerdo con Protección Civil de Cuernavaca, la entrada provisional de acceso al teatro Ocampo no cumple con los requerimientos necesarios en caso de alguna contingencia, por lo que la Secretaría de Cultura de Morelos, acatando las disposiciones de Protección Civil del Ayuntamiento, cierra el recinto hasta nuevo aviso. En el texto se destaca también que el acceso principal al teatro Ocampo está cerrado por la rehabilitación del edificio Ocampo, contigo el teatro, derivado de las afectaciones del sismo del 19 de septiembre de 2017. La medida se toma acatando y atendiendo respetuosamente las recomendaciones de Protección Civil del Ayuntamiento de Cuernavaca, concluye el comunicado. ¡Gracias!